En una noticia de última hora le comunicamos que ha fallecido Juan José Rodríguez El Pumita, quien se decía ser hijo de José Luis Rodríguez El Puma. Él falleció a sus 52 años. Asimismo, lo informó una de sus hermanas, Lilibet Morillo, en su Instagram. Lilibet dijo que El Puma Jr. murió en Pereira, Colombia, por causas que aún se desconocen y que se están investigando. También pidió respeto para este difícil y doloroso momento que está atravesando la familia. Un abrazo a todos y que descanse en paz.